Ser hija de una colaboradora del Banco de Reservas, siento que es un honor que mi madre sea parte de una institución que tenga tanto peso en nuestro país. Y es una institución que siempre ha tenido los brazos abiertos a mi familia y realmente se la agradezco mucho. La experiencia que me llenó de mucha motivación es el gran momento que viví cuando tuve la oportunidad de tocar junto con mi hermana en uno de los eventos de la Excelencia Estudiantil del Banco de Reservas. Aunque yo no sea una empleada directa del Banco de Reservas, en mi corazón yo siento como si lo fuera. Por eso me siento orgullosa de ser parte de la historia de los 80 años del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos.